Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy es fiesta, por eso tengo las pintas que tengo y son las 11 de la mañana, pero es jueves, entonces he decidido publicar algo. Resulta que me he enganchado mogollón mogollón al ASO. ASO es como el SEO, pero para PP. Entonces os voy a contar un poquillo lo poquito que he descubierto, con tal de intentar hacer un poco de comunidad, a ver si nos juntamos varios, y esto lo reventamos, ¿vale? Como estoy con el portátil, pues de hecho estoy en un sitio fantástico, pues lo tengo bastante complicado para meter la entradilla esta tan guapa de Hacker Jueves, así que nada, dentro entradilla cutre que me acabo de soltar y vamos para adentro. Hacker Jueves, suscríbete campeón. Venga, pues ya estamos dentro, vamos a hablar un poquito sobre ASO, ¿vale? Creo que tengo batería y para que veáis un poquito, no sé si esto lo tendré que cortar luego, ¿no? ¿Dónde estoy? O sea, qué puta pasada. La oficina de la playa, aquí estamos, dando caña. Bueno, pero nos vamos a ir al mundo del ASO, que es lo que importa. ¿Vale? El ASO ya sabéis que es como el SEO, pero básicamente para aplicaciones. Yo me he enganchado al ASO sin querer, porque resulta que me gusta mucho el diseño de videojuegos, casi, bueno, casi no, lo hago totalmente por hobby. He descubierto Unity, que te saca la APK, es decir, las aplicaciones para Android, de puta madre, incluso para iPhone, y la verdad es que me lo estoy pasando pipa diseñando videojuegos, y claro, obviamente, antes o después querré monetizarlo, o sea, con todo antes mejor, ¿no? Y entonces ahí, navegando por Internet, como no paro, pues me vi que en Facebook un tal Oscar Domínguez, aquí lo tenéis, público, te dice, oye, aprende a hacer apps en 10 minutos gratis. Acceda a las mejores herramientas para hacer apps gratis para siempre. Coño. Bueno, aprenderás a colocar tu anuncio AdMob, y te enseñaré a rankear app rápido, que es ASO. Y verás cómo contrar app generos de 100€ al mes, sin hacer, oye, vale, ya que contrar app hechas en 5 minutos, se saca el tío 100€ al mes. Lo primero que, claro, además es un pago de 20$, pues lo primero que pensé es de, coño, lo necesito, yo quiero esto, sabiendo que me podía encontrar una puta mierda, ¿vale? Entonces me metió y lo he hecho, ¿vale? Los 20$, que son como 17€, ¿vale? El tío lo ha hecho un curso, que el curso, sinceramente, tiene dos vídeos, básicamente, ¿sabes? Que lo explica súper rápido, demasiado rápido para mi gusto, se podía explayar, pero bueno, como que el tío quería hacer la clase rápida y fuera. Curiosamente, ya me he metido un poquillo en la vida de este hombre, y resulta que es un ingeniero informático y donde tiene entrevistas bastante serias, o sea, que no... o sea, que es un tío bastante serio, comparado con las pintas que da aquí, de chungo mafioso, que te lo juro que parece que va a rapear. Hombre, aunque no me extraña que vaya a rapear, porque su web, se llama cursodewordpress.es, es lo más black hat que te puede echar a la cara, vaya. Entonces, bueno, básicamente lo que me he metido aquí, la plataforma es horrible, ya sabéis que yo soy partidario totalmente de Hotmart, que cuando había Yala, ya os dije el curso que se ha saltado todavía ya, la de la hostia, que está en el capítulo anterior, con el cupón de descuento en el capítulo anterior, pues no lo voy a repetir ahora, pues mucho mejor usar Hotmart que esto que pone sitio desnuclearizado. O sea, flipad. Yo también como ingeniero, ahí voy a gastar 20 dólares, vaya cantidad de dinero. Bueno, la cosa es que el colega, con AdMob y con una página web que ha descubierto, pues la verdad es que te saca las páginas... o sea, una página web de plataforma en APK, pero en rollo en 10 minutos, o sea, 10 minutos y echándole tiempo. Y, o sea, teniendo los iconos preparados y demás, y parece ser que eso le hace un poquito de aso y consigue dinero con AdMob, que es donde quedarse de alta, que no es AdSense, lo cual se nos abre una vía nueva de monetización. Ya estaba Amazon, bueno, Booking, AdSense, por supuesto, afiliados, o sea, pero ahora con AdMob, pues abrimos otra nueva, que AdMob, como sabéis, pues es de Google y es para publicidad móvil. Y la verdad es que esto tiene una pinta buenísima. El curso lo he hecho. O sea, el curso, pues un vídeo con una calidad pésima, o sea, pésima, ¿eh? El audio es horrible, yo creo que es de las primeras veces que este señor hace curso online, pero coño, el contenido mola. Y entonces eso está muy guay porque, va a ver, esto es un canal de un poquito de hackeo, ¿no? Entonces saber cosas chulas, bueno, digo un poquito por decirlo. A un precio ridículo, o sea, un hack, a este precio, pues que la verdad es que me dice, a ver, yo estoy todo contento de haberme la compra, vaya. Y al principio decía, pues si esto me ocurre, pero claro, cuando ves la información, muchas veces lo importante es, pues obviamente, el contenido, más que la forma. Y aquí el contenido está de puta madre. Pues mucha felicidad de Oscar Domínguez porque el hack el jueves de hacer páginas web, meterle, o sea, perdón, APKs a partir de páginas web y meterle AdMob, parece que está funcionando. A ver, que el tío dice que saca 100 dólares al mes. Tampoco es para tirar cohetes. Pero es que realmente, 100 dólares al mes, con haciendo 4 clips, 4 cosas, pues oye, pues ya te pagas el teléfono, la tarifa de teléfono, y si eres de otro país, pues oye, pues lo mismo te da para algo. O sea, con 100 euros aquí no te llega ni para los autónomos. Pero bueno, muy recomendable. De ya, pues Pablo, ¿lo has probado? Pues sí, ya lo he probado. Y tengo varias APKs. Pero claro, como yo estoy más central en Unity, por cierto, hablando de APKs, o sea, estoy más central en Unity, pues lo tengo aquí en el móvil, ¿sabes? Tengo mis videojuegos que voy probando, ¿vale? Por cierto, también quiero que Rubén Alonso acaba de sacar una APK, lo cual es un puntazo, porque Rubén Alonso, sabéis que es un tío muy famoso, porque vive de su blog, y en Twitter y demás tiene muchísimo movimiento, y el hombre va a sacar su primera APK, pero chula, 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 las cosas como son. También es verdad que tengo que mencionar a José Pascual, pues porque hace años criticábamos a un tío que sacaba miles de euros. Nosotros no lo criticábamos por sacar miles de euros, lo criticábamos porque vendía el curso, como ha dado 3.000 euros en un disparate, y quería coger 20 alumnos, que eso no da tiempo, con 3.000 euros, o sea, un profesor solo no puede coger 30 alumnos, que odia, o sea, un disparate, vaya. Entonces parece ser que esas técnicas se van abriendo, y estamos hablando ya cerca de un año y medio después de dos años. Se van abriendo y las técnicas, pues la verdad es que están bastante chulas. Este tío lo ha abierto por 20 dólares, las cosas como son. Y a ver, que las APKs que salen, pues para mi gusto son cutres, aunque se puede jugar ahí un poquillo para que queden chulas, sigo prefiriendo Unity, pero ese es mi gusto personal. Entonces, bueno, he abierto un sitio en Facebook, que se llama ASO Spain, no me lo he currado nada el nombre, ¿vale? Que ni siquiera sale, pero bueno. En publicación en el grupo, nada. Bueno, perdón. En grupo, bueno, lo buscáis en grupo, ¿vale? ASO Spain, y estáis bienvenidos. Este de aquí, por ahora creo que estamos Rubén Alonso y yo, o sea, que tampoco es que sea la fiesta de la fiesta, y estamos realmente aprendiendo las cosas como son, pero que me parece un camino muy interesante. Que ya que se os creo que hay por lo menos, por lo menos, por lo menos he calculado y tiene que haber 1.000 o 2.000 en España. Ya creo que hay se os, hay demasiado. Y ASO hay poquitos, ¿vale? Pues nada, pues bienvenidos al grupo si queréis. Bueno, lo típico, darle like y suscribiros para si os ha gustado el vídeo, porque la semana siguiente será mejor. ¿Vale? Pues hasta la siguiente. Chao, chao. HackerJueves, suscríbete campeón.